¡Nos fuimos a Fuenco Rico! Cada día más loco ¡Ataca Belardi! ¡Eeeh! Cada día más loco Yo corro un carro sin foco Cada día más loco Y loco, y loco, y loco, y loco Cada día más loco Vamos a romper Vamos a romper ese coco ¡Loco, loco! ¡Me llaman loco, loco! ¡Ataca Belardi! ¡Gracias! ¡Gracias!